El hombre del tiempo Los constructores destruyan nuestra selva tropical Yo preferiría que no talaran tantos árboles Si no la destruyeran Porque es la última reserva natural del planeta Estoy de acuerdo contigo Caza humana 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 autobús. Por supuesto, es una broma. Está bien, vale, ¿por qué no empezamos a aprender a pedir nuestros platos típicos, eh? Muy bien, repítenlo conmigo. A ver, este es un nombre muy fácil. Taco. ¿Está esto conectado? ¿Pueden oírme ahí atrás? Creo que tendré que hablar un poco más alto, eh. Ay, bueno. Está bien, nos estamos divirtiendo, eh. Miren, aquí viene uno de los nativos. ¡Guau! ¿Vieron esto? ¡Vaya nube de polvo! ¿Qué te parece eso, José? Yo creo que fue fabuloso. Vale, 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 vale. ¿Qué tal una lección de historia, eh? Nombremos a famosos latinoamericanos. Vale, está Ricky Martin, José Feliciano, este... Ahora vamos a repasar lo que deben y no deben hacer mientras estén aquí en San Carlos, ¿de acuerdo? No beban agua, nada de agua. Por supuesto, no coman lechuga. Está bien, quiero que todos se diviertan mucho en San Carlos y quiero que sepan que siento mucho amor en este autobús. Mucho amor y se lo agradezco. Son ustedes el mejor grupo con el que he trabajado. Así que muchas gracias. Que lo pasen muy bien en San Carlos, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias. Despiértese, bello durmiente. Ya hemos llegado, aquí estamos, en su paraíso de vacaciones, eh. ¡En marcha! Venga, de fiesta, hombre. Bienvenida. Gracias. ¿Estás seguro? No es una entrega cualquiera. Es el regalo de cumpleaños de mi madre y se molestará mucho si no llega a tiempo. Mire, señor Steiner, he hecho lo posible. Ya he hablado dos veces con el servicio de entregas. ¿Por qué no deja el paquete? Relájese en el bar. Le avisaré cuando vengan a recorrer. ¡No! Perdón, no, gracias. Me quedo con el paquete hasta que vengan y les esperaré aquí. Sí, señor. ¿Puedo ayudarle? Sí, Jack Hazard. Tengo una reserva. Su identificación, por favor. ¿Quiere firmar aquí? Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. ¡Gracias! 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 Me encanta. Yo lo llevo desde aquí. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola. Bienvenido, Lloyd. ¿Qué tal tu viaje? No era San Carlos, te lo aseguro. Me gusta este lugar. Tiene un cierto encanto indescriptible para mí. La construcción va muy bien. Vamos muy adelantados. ¿Y el programa de marketing? Está completo para el año que viene. Proyecto 7.000 reservas anticipadas. ¿Has resuelto mis problemas? Excepto algunos detalles. Los conductores nativos tienen miedo de usar la carretera que construiste en la selva. Así que nos fuerzan a embarcar los suministros. Pero, con el trato que hice, es más barato que usar la carretera. Y sin mantenimiento. ¿Qué trato? ¿Hiciste un trato? Antes de que llegaras, esa gente era una pesadilla para negociar. Pero aún siguen sin usar la carretera. Supersticiosos, ¿eh? Sí. Los nativos creen que los espíritus protegen la selva. El pueblo de la sombra. Nadie ha visto nunca ninguno. Introduciré la civilización en este lugar. Bueno, aquí predominan la superstición y el mito. Durante la cena hablaremos. Pues claro. Mandaré un coche a recogerte. Tenemos un problema. Alguien ha fisgado en el ordenador. Pero creo que sabemos quién es. Encuéntrale. Hola. Bonito lugar, ¿eh? Me encanta la playa. Hace surf. Ya nos vimos esta mañana cuando llegó. Quiero decir que le he visto esta mañana cuando... No le importa que me siente, ¿verdad? Oiga. Vi su placa esta mañana cuando firmaba. Y quiero que... ¿Cómo están por aquí? ¿Necesitan algo más? La cuenta, por favor. Así que vi su placa cuando firmaba. Sé que es policía, ¿de acuerdo? Escuche. Necesito ayuda. Tengo problemas, ¿vale? Tengo que hablar con un policía. ¿Por qué no busca uno? Tengo que hablar con él. Hola. pero vi su placa mucha gente lleva placas los inspectores de obras miren de todos modos tengo que hablar con alguien usted conocerá policías no quieren matarme oye no quiero ir nada márchese estoy de vacaciones oiga ya sé que está de vacaciones pero no quiere al menos decirme qué puedo hacer escuche si quiere ayuda vaya a las autoridades locales eso ya lo hice bien qué problema y entonces no me hicieron ni caso alguien tiene que ayudarme si usted mismo debe de haber cien personas que quieren matarme a a a a a a a a ¿Está bien? Sí, estoy bien. Bueno. ¿Qué ocurrió? ¿A dónde fue? Se fue por las escaleras. ¿Dónde está su habitación? Es esta. ¿Está seguro? Vamos. Oiga, deje la ciudad. Ahora. Sí, eso haré. Irme de la ciudad. Bien. No quiero más problemas. Quiero darle las gracias por lo de ahí arriba. Porque usted realmente me salvó el culo. O sea, yo le debo una y sé que se la debo. Así que cualquier cosa, cualquier cosa que quiera, pídamela y haré lo que pueda por usted. Cualquier cosa, no tiene más que pedírmelo. Joder, estoy muerto. Ese es el hombre. Mierda. Agárrenlo. Escuchen, chicos. ¿Puedo explicarlo? Váyase. ¡Váyase! ¡Joder! ¡Cogedlos! Están cometiendo un error. ¡Esto es un gran error! ¡Ya te tengo, hijo de puta! ¡Eh, tío! ¡Esto es un error! Yo no... Yo no sabía que eras poli. Lo siento, no quería hacer esto. Perdona, perdona. Tampoco quería hacer esto. Tú no me entiendes, ¿verdad? Un momento. Un momento. ¡Me voy a matar, hijo de puta! ¡Vamos, vamos! Creo que este es suyo. ¡Vamos! 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 Sí, te entiendo. ¡Llevaoslo de aquí! ¡Vamos, suba! Sí Tenemos a Steiner El disco estaba en su maleta ¿Qué hay de su amigo? ¿Habéis averiguado algo? No, pero se defiende bastante bien ¿Puede saber algo? Se le vio hablando con Steiner A ver qué puedes averiguar de Steiner Y añade el nombre de su amigo a la lista de mañana ¿Para la caza? De acuerdo ¿Para la caza? ¿Para la caza? Jack, ¿estás bien? Jack Sí A ver Cuéntame de qué va todo esto Ya lo intenté Hazlo otra vez Verás Soy contable Para un tal Lloyd Wheeler También me gusta jugar con los ordenadores Un día entré en su sistema principal Encontré unos archivos que tenían un código de seguridad Pasé mi tiempo libre descifrando el código Solo como pasatiempo Hasta que la semana pasada lo conseguí Wheeler vende chips de ordenadores en el mercado negro Cuentas ilegales Y estoy seguro de que mucha gente ha muerto por su causa Ese tipo es un malvado Brindemos por Wheeler Lo mejor que le ha ocurrido nunca a San Carlos Muchas gracias por su voto de confianza Y por esas amables palabras Pero es el trabajo en equipo Lo que cambiará el aspecto de San Carlos Es el trabajo en equipo Lo que construirá uno de los mejores centros de vacaciones del mundo Y eso solo ocurrirá por amigos como ustedes Y sus esfuerzos Así que bebo por ello Catherine Caballeros, les presento a Catherine Martin Encantada, caballeros La cena está lista, señor A cenar Te digo la verdad Nunca me dieron nada Sino las cuentas de construcción de San Carlos ¿Y luego qué? Esta mañana fui a la policía de San Carlos A contárselo todo Porque eres un buen ciudadano Exacto Pero no entendieron la delicada naturaleza De mi difícil situación Solo quería ser un buen ciudadano, ¿vale? Vale ¿Qué te dijo la policía? Que volviera a mi hotel a esperar ¿Volver a tu hotel y esperar? Y Wheeler les dijo que te detuvieran Lo que significa que Wheeler lo sabe todo Los americanos No me gusta Otra fuga Es demasiado pronto después de la última ¿Quién sabe? ¿Puedes atraparlos tú? ¿Saldrías en la prensa? Una foto Con todas tus medallas ¿Eso te gustaría? Vamos Relájate Lo supe cuando no pude borrar mi acceso De la orden de copia ¿Orden de copia? ¿Hiciste un disco duplicado? Sí No Bueno, yo que... ¿Lo hiciste o no lo hiciste? De todos modos, da igual Lo habrán encontrado Estamos en un buen lío, ¿verdad? Sí Dios mío Oye, va a durar mucho esto Me aburro Quiero enseñarte algo Qué bonito En cuanto se hagan las carreteras Solo les costará dos años a mis ingenieros Convertir esta selva en un paraíso para las vacaciones Es un plan muy ambicioso, Lloyd Sí Vas a necesitar mucha ayuda Permisos, informes de los ecologistas Para eso estás tú No toques eso Las puntas están cubiertas de curare Es un veneno mortal Espero que el seguro de los dueños esté al día ¡Qué pasa! ¡¿Qué pasa! ¡¿Qué pasa! ¡¿Qué pasa! ¡¿Sabeme sus 33 ricas! ¡Vámonos! ¿Qué? ¡Un momento! ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Jack! ¡Jack! ¡Que iríamos juntos! ¡Eso dijo! ¡Que iríamos juntos! ¡No! ¡Un momento! ¡No! ¡Seré bueno! Tranquilízate, hermano. ¿Qué? Hermanito. ¿Qué? Pregunte. Pregunte lo que quiera. ¿Dónde está tu amigo? ¿Qué? ¿Tu amigo? ¿Qué? ¿Dónde está? No lo sé. No tengo ni idea. No le conozco. No, de verdad. No sé quién es. ¿Dónde está tu amigo? Oiga, usted y yo podemos hacer un trato. Podemos llegar a un acuerdo. ¿Vale? ¿Dónde está? Estoy convencido de que fue el americano. Él fue el único con el que Steiner estuvo hablando. Los mataré a los dos. No. El señor Willer tiene otros planes. Ya sabes qué hacer con esto. Cuando termines, métele en la celda con el otro. Lo usaremos para seguirlos cuando escapen. Yo te sujeto. Siéntate aquí. ¿Quién está ahí? Descansa. Tranquila. Jack, no me encuentro bien. Tranquilízate. No, no me entiendes. Me parece que empiezo a creerme esas historias de Willer que antes no me creía. Es el gran cazador blanco, solo que renunció a los animales hace tiempo. Somos los siguientes en la lista. Nunca pensé que moriría así. Cazado como un animal. Aún no ha terminado. ¿Cómo es la zona fuera de la prisión? Eso no importa, Jack. Estamos atrapados en esta celda. Árboles. Luego un río. Y luego la jungla. Yo soy José. Y este es mi amigo Manuel. Nos gustaría ir con vosotros. Conozco el camino. Perfecto. Ya sabemos lo que hay fuera y quién viene con nosotros. ¿Cómo salimos de aquí? Necesitamos agua. ¿Qué... ¿Qué tiene que ver el agua... ¿Qué tiene que ver el agua con salir de aquí? Agua, por favor. Muchas gracias. Hablaremos contigo mañana. Sí. Madame, fue un placer. Y para mí. Bueno. Aún tengo que hacer esta noche. Nunca tenemos bastante tiempo. No, es verdad. Deberíamos planear el safari. Lo haremos. Hola, amigo. Aquí está el agua. ¿Qué has pedido? Bebe la que quieras. Bebe la que quieras. Ni no. Ni Lie基. Nada. Ni yo. Ni yo. Nitone. Ni여�igare. Ni religion. Niño. Niño. Aquí está tí. Niño. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cogedlos! ¡Al camión, que se escapan! ¡Rápido, vámonos! ¡Agachados! ¡Pisa! ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¡Allí! Parece a tu medida. ¡Ataca! ¡Arrr! ¡Ahhh! ¡No! ¡Cogedros! ¡Ahhh! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡ relajas! ¡Ah! ¡El broma! ¡ launching! ¡Suscríbete al canal! 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 Conozco el terreno. Bajarán por la sierra. Espérame aquí. Puedo verles. Vienen ahí detrás. Sigue corriendo. ¡Alto, Douglas! Quiero ir más despacio. ¿Más despacio? Están a menos de un kilómetro. Sí, ya lo sé. Quiero darles una oportunidad. Acamparemos esta noche en la selva. Los cazaremos mañana. No lo entiendo. ¿Catherine? Yo gano. El trofeo es mío. Wheeler pierde. ¡Colonel! ¡Ya no seguirás matando a mi pueblo! ¡No, José! ¿Qué ha sido eso? ¡No, Dios mío! Nos salvó la vida. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir corriendo. Hay que alejarse más antes de que anochezca. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Jack! ¡Jack! Era una broma, Jack. ¡Jack! Disculpa un momento. ¿Sí? Deberíamos atraparlos antes del mediodía. Ese grito de esta tarde. Encontraron al coronel muerto con una uci vacía en las manos. Intentó la caza por su cuenta, ¿eh? Era un completo estúpido. Un estúpido muerto. Bien. Hoy han encontrado muerto al coronel. ¿Qué? Es evidente que estamos ante gente muy peligrosa. Lo siento. Sé que era un muy buen amigo tuyo. Sí. Voy a dar un paseo. ¿Vienes conmigo? Pues claro. No. Guda. Quiero que les des las gracias a los muchachos por un día estupendo. Diles que descansen bien, porque mañana vamos a tener un día muy duro. Diles que descansen bien, porque mañana vamos a tener un día muy duro. ¡Mierda! 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 ¿Qué ha sido ese grito? Había algo en la jungla y los rastreadores fueron a perseguirlo. Tenemos a un jugador en fuera. Ese tío puede ser un problema. Debemos levantar el campamento y cerrar la brecha. Relájate. Apostaremos más hombres si quieres. Empezaremos por la mañana. Lo tengo prisa. Tranquilo. Eres tú. Me has dado un susto de muerte. ¿Dónde has estado? Por cierto, creí que me habías abandonado. Vamos, hay que moverse deprisa. Vendrán pronto. Estoy hambriento. No podemos comer algo. ¿Que vendrán pronto? Creí que habías dicho que... Maté a un rastreador. ¿Qué? ¿Estuviste en el campamento? Pero ¿cómo supiste dónde estaba? Vamos, comeremos luego. ¿Sabes, Jack? Creo que aquí hay más gente. Sí, lo sé. ¿Qué? 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 Trae, dame eso. Espera aquí. No salgas del río. Verían tus huellas. ¿Qué estás haciendo? Se lo voy a poner. Es bastante difícil. ¿Qué es eso? Aún están en el río. Pero aquí hay algo. ¡Alto! ¡Que nadie se mueva! ¡Ah! Ha funcionado, pero aún viven. ¿No dijiste que los íbamos a eliminar? Si hubieran muerto, los hubieran enterrado y seguirían adelante. Pero a un herido hay que ayudarle. ¿No te parece un buen plan? Claro. Tendrán que volver con los heridos. Maltición es bueno. Oye, ¿cómo has dicho que te ganas la vida? Esto es lo que me temía anoche. Le dimos tiempo para colocar la trampa. Hay que acabar con él o lo volverá a hacer. ¿Tan bueno le crees? Perderé más hombres antes de atraparle. Bueno, ese es el reto, ¿no? Y te diré más. Voy a dejarle que juegue un poco más antes de atraparle. Déjame hacerlo. Si no le hemos cazado al caer la noche, usaremos el localizador. ¿Eh? Catherine, ¿vienes? Steiner, deja de jugar. Vamos. Así que les llevamos unas tres horas de ventaja, ¿no, Jack? Sí, más o menos. Venga. Sigue. Jack, Jack, ¿cuánto les llevamos ahora? Lo mismo que hace cinco minutos. Ya. ¿Y no deberíamos, no sé, seguir? Paramos. Porque vamos a acampar aquí. ¿Cómo? Es que vamos a esperar aquí. ¿Hasta que lleguen? No lo entiendo. Un momento. ¿Cómo sabes que se detendrán aquí? Steiner. Cállate. Trame una piedra redonda pequeña. ¿Pequeña cómo? Así de pequeña, pero más redonda. Douglas, we'll go to the located tomorrow. And pass the word to the men. The first kill is mine. Me gusta esto. Acamparemos aquí. ¿Tienes algún problema? Una sensación. Qué sitio tan bonito. Acamparemos aquí esta noche, ¿no? Sí. Aquí acamparemos. Uga, buga. Si no quieres una cena aburrida, ¿no deberías invitar a tanta gente? Brindo por ti. Por el futuro. Sí. 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 Estad alerta. No me gusta este lugar. ¿Qué sucede? ¿Qué diablos es eso? ¿Qué ruido has hecho? ¿Qué extraño? No sé. ¿Qué es eso? ¿Para qué es esta? ¿Viene de los árboles? ¿Qué es eso? Sí, de los árboles. Ahora se escucha más. Bien. ¡Cuidado! ¡Cuidado de su cara! ¡Los arrancan! ¡Los han cubiertos! ¡Para qué pasas de los árboles! ¿Qué coño está pasando? ¡Agochados! ¡Mirá, ¡protegidos! ¡Mirá, proteger! ¡Vamos, proteger! ¡Nos a parar! ¡Mirá, ¡Mirá! ¡Mirá, ¡Mirá! ¿Quién es? ¡Atención por la derecha! ¡Cuidado! ¡Duglas! ¡Duglas! ¡Douglas! ¡Vamos! ¿Dónde está Douglas? ¿Dónde está Douglas? ¿Dónde coño está Douglas? Lloyd, ¿qué haces? Ese hombre estéril... ¡Cállate! Déjale en paz. ¡Douglas! ¿Qué coño está pasando? ¿Dónde estabas? Tiene que ser ese americano. ¿Cómo supo que acamparíamos aquí? ¿Quién está cazando a quién? Quiero que hagas unas llamadas. Quiero descubrir de dónde ha aparecido ese tipo. Quiero que acabe esta caza. ¿Lo has entendido? ¡Me parecen muy bien! ¡Mierda! Prefiero una pelea abierta al juego que estamos jugando aquí. Enviaré a tres de mis mejores hombres con el localizador. ¡No más juegos! Encuéntralos. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estás mirando? ¡Mierda! ¿Están bien tus Boy Scouts? ¿Qué noticias hay? Me he asegurado de que el helicóptero médico está en camino. El rastreador desapareció anoche. Sí, puede que esté escondido en San Carlos con los tres chicos que enviaste anoche. No te preocupes por mis hombres. Harán su trabajo. Sí. Preocúpate por el amigo de Steiner. Acabo de hablar con tu oficina por la radio. Se llama Jack Hazard. Es policía en Los Ángeles. ¿Policía? ¡Ja, ja! Oye, ¿crees que cayeron en nuestra trampa anoche? Eso es mero. Bueno, de todas formas los detuvimos, ¿no? No cuentes con ello. Pero seguro que los hemos cabreado. ¿Sabes? Tus respuestas no me tranquilizan nada. Pues, ¿no preguntes entonces? Con que no hay comida, ¿eh? Aunque él no se las come. Habrá que mezclarlas. Creo que he leído algo. Entonces, cuando abrí los ojos, vi su rostro justo enfrente de mí. Salté y desapareció. ¿Tiene algún sentido para ti? Sí, tiene sentido. Viste a uno del Pueblo de la Sombra. Nos siguen desde que cruzamos el río. Me estás vacilando. ¿Nos siguen? Si nos siguen, ¿qué quieren? Eso no lo sé. José dijo que esperaban a alguien. Ya está. Esto servirá. Steiner, ¿qué comes? Todo. Bien. Muchas plantas son venenosas, ¿sabes? Venga, sigue. Comprueba su posición. No quiero tener que volver atrás. Han cambiado de dirección. ¿Cuánto? Tres kilómetros. Dispone a tus hombres. Listos para cerrar la trampa. Vamos, vamos, que me pierdo la fiesta. ¿Te gustan las maquinitas? No quiero ir. No, no, no. ¿Oyes eso? ¿Qué? Solo oigo la selva. Espera. ¿Qué pasa? Espero que sea comida. Puede ser. Quiero que sigas este río hasta la laguna de abajo y me esperes. Te alcanzaré. ¿Vendrás pronto, no? Iré. ¿En serio? ¿En serio? Inspector de obras. Sí, ya. En serio no es inspector de obras. Está loco. No me deja descansar, no me deja comer. Y ahora quiere que encuentre una laguna. Sí, como si fuera tan fácil. Estoy agotado. Me perderé. No. 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 ¡Gracias! 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 ¿Cuánto queda? Están cerca. Están entre nosotros y la línea de la sierra, hacia el norte. Nos dividiremos. Tus hombres por la sierra y nosotros por el valle. Lloyd, prefiero ir por la sierra. No creo que sea buena idea. Lo he llevado bien hasta aquí. ¿Qué puede salir mal? ¡Pid con ella! ¡Steiner! Me alegra que seas tú, porque ahora mismo no me queda energía para huir de nadie más. Por cierto, ¿has traído algo de co... ¡Anda! Tranquilo, cómetela. Están riquísimas. Escucha, Steiner. Quédate aquí. Voy a buscar más comida. Bueno. No te muevas. No. ¿Qué me voy a mover? ¿Qué me voy a mover? Tú estás loco, tío. No me jodas. No se te ocurra joderme. No, 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 no. Nos encontraremos abajo. No, 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 no. Lo sabía, lo sabía. Quiero decir que ni siquiera tuve miedo. Vaya entrada, ¿eh? Ha sido lo más increíble que he visto en mi vida. Ha sido increíble. Están aquí. ¿Cómo un policía de Los Ángeles se mueve tan bien por la selva? ¿Cómo diablos sabes quién soy? ¿Qué eres, de la CIA? Eso es. Llevo detrás de Willer más de dos años. Me mentiste ya, que eres policía. ¿Y tú? ¿Qué está haciendo aquí la CIA? Vine a por ti. Necesito la información que tienes sobre Willer. La información que tenía. ¿Dónde está Willer ahora? No lejos, ahí detrás. Douglas está con él. Saben exactamente dónde estáis. ¿Cómo? Willer tiene un localizador. Uno de vosotros lleva un chip. Os sugiero que lo encontréis. Tamposo, hijo de puta. Debes de ser tú. ¿Qué? Oye, oye, pero ¿qué significa esto? Oye, ¿qué estás haciendo? Pero, ¿por qué yo? Oye, ¿sabes que me estás tratando como un criminal? Pero, ¿qué estás haciendo? Ah, aquí está. ¿Qué? Han encontrado el chip. ¡Mierda! Tenemos que encontrar un sitio mejor para apostarnos. De acuerdo. Oye, un momento, un momento. Si este sitio es tan malo, ¿por qué me has dejado aquí solo todo el tiempo? De cebo. ¿De cebo? ¿Me has usado de cebo, Jack? Podían, podían haberme matado. ¿Cómo te atreves a usarme de cebo? Este está muerto. Tiene el cuello roto. ¿Y no dijiste que eran tus mejores hombres? Eran los mejores. Ese otro estaba con Catherine. ¿Dónde está ella ahora? ¿Estás seguro? Lo estoy. ¿Por qué no la llamas? Es tu amiga. ¿Sabéis que soy el último que machacaría con un tema? Pero me usaste de cebo, Jack. ¡De cebo! Ese tío no se calla nunca. ¡Soy un ser humano! ¿Quién es tu contacto en San Carlos? La embajada. ¿Saben que estás aquí? No he podido establecer contacto. Bueno, sin Steiner no podrías probar nada, de todos modos. Eh, no hay problema, gringos. ¿Cómo que no hay problema? Lo tengo. Lo tengo todo. Lo del mercado negro de Wheeler, sus sobornos. Tú me dijiste que habían encontrado el disco de copia. Aunque lo encontraran, da igual, porque me pasé toda la noche haciendo un listado. ¿Dónde está? Se lo envié a mi madre. A Detroit. ¿Qué? ¿Recuerdas cuando te inscribías en el hotel? Pues lo envié entonces. Katherine, aquí Lloyd. Vuelve. Katherine, aquí Lloyd. ¿Me recibes? Quizá la atraparan. Quizá esté herida. O se ha unido a ellos. Katherine, aquí Lloyd. Vuelve. Contesta. ¡Contesta! Lloyd. Te he buscado por todas partes. ¿Dónde estás? Estoy en la sierra. Deja algunas señales y avanzaremos hacia ti. ¡Estamos aquí! ¡Rata basquerosa! ¿Por qué no vienes a cogernos? Tú, tú, cabeza de chorlito. Y te, te diré algo más. Tenemos un listado con todas tus operaciones. ¡Cobarde, mamón, amargado! Perdón. Perdón. ¡Steiner, ladrón de mierda! ¡Catharine! Estoy muy decepcionado. Tenía grandes planes para ti. Y yo también para ti, Lloyd. Bien, esto es lo que vamos a hacer. Jugasteis vuestro juego. Ahora es mi turno. Pediré refuerzos. Para que lo sepáis, el juego aún no ha terminado. Pero os daré la oportunidad de devolverme mis 10 millones. Luego podemos irnos a casa. ¿Robaste 10 millones de dólares? Pensé que era fácil. Me gusta piratear los ordenadores. Me abrí una cuenta en un banco suizo. Pensé que no lo descubrirían en meses. Pequeño canalla. Lo hice por las ballenas, chicos. Nunca robaría nada para mí. Alguien tiene que ayudarlas. Adoro las ballenas, ¿de acuerdo? Por eso lo hice. Hacemos un trato. Hazar, ¿estás ahí? ¿Me recibes? ¿Hacemos un trato? Pues... No hay trato. Pagarás muy caro esto. ¡Ja! ¡Ja! No saldréis vivos de aquí. En cuanto a ti, Steiner, cabrón, será mejor que te salgan ojos en la luca, porque te voy a meter los que tienes por la garganta. Ven a intentarlo. Eliminé a los otros aficionados que tenías por aquí. ¡Oh! ¡Tu amiga! ¿Sabías que es de la CIA? Bueno, claro, claro que lo sabías. No eres estúpido. Así que, Wheeler, ¿a qué estás esperando? Abráchate el cinturón, Hazar. Pues te servirá. Sí, claro que servirá. Seguramente ahora está de camino con un cacharro para caparnos. A ver si viene. Lo tenemos todo a favor. Quiero atrapar a Wheeler antes de que lleguen sus refuerzos. Quiero atraparle tanto como tú. Mató a mis hombres. Pero eso no cambia el hecho de que es muy peligroso. Espera que lleguen los refuerzos. ¿Sabes qué? Ya no me importa una mierda lo que tú pienses. Espera, espera, espera. ¿Sabes eso? ¿Qué sonido? Sí, ¿qué es? La canción de los espíritus. José dijo que la canción de los espíritus nos guiaría. Esta es la senda del sonido. ¿Qué? Oye, ¿vas a compartir eso con todos? Lo mejor de lo mejor, ¿eh? ¿Eh, mister mejor de lo mejor? ¿Dónde están tus tropas de élite? ¿Eh? Corrígeme si me equivoco, pero no veo a nadie por aquí excepto tú y yo, mister mejor de lo mejor. ¡Eh! ¿De qué lado estás, por cierto? No olvides quién te sacó de la cárcel. Primero me habías metido. Sí, copa de hijo de puta. ¡Ja! No olvidemos quién es quién, chico. Este es mi trato. Es mi espectáculo. ¡Es mi expedición! Soy el Buana y tú mi sirviente. Soy tu dueño. Y tú estás en deuda. Conmigo. No te debo una millerda. Estúpido negro bastardo. Estamos en paz. Vaya. Este sitio es precioso. ¿Qué es? Parece un templo. Es como si hubiéramos vuelto al pasado. Estableceremos nuestro puesto aquí. Catherine, da una vuelta por ahí. Encuentra un lugar estratégico. Estate preparada. Necesitarás esto. Gracias. Buena suerte. ¿Y lo que hago, Jack? Encuentra un sitio para esconderte. Muy bien. Unidad Tierra 1. Aquí helicóptero 2. Necesitamos las coordenadas de aterrizaje para la unidad de refuerzos. Concenten. Helicóptero 2 a unidad Tierra 1. Respondan. ¡Estoy aquí! Unidad Tierra 1. Aquí helicóptero 2. Respondan. Corto. Aquí, Wheeler. Estoy aquí. ¿Dónde estáis? Corto. Unidad Tierra 1. Aquí helicóptero 2. Respondan. Corto. ¿Dónde estáis? Aquí, Wheeler. Estoy aquí, hijo de puta. ¡Miros a la mierda! ¡Jázar! 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 Sabía que estarías esperándome Esto no va contigo Lo sé ¿Le mate? Quizá en otro tiempo, en otro lugar Hubiésemos estado en el mismo lado Yo creo que no ¿A qué estamos esperando? ¡Ajá! Venido para matarte. ¿Quieres tu cuchillo? No necesito el cuchillo. ¡Levanta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, bien! ¿Qué le ocurrió a Willard? Douglas le mató. ¿Es todo? Es todo en este mundo. Seguro que a dónde va, está esperando algo más. ¿Qué? ¿Quién eres tú? Soy tu sombra. Te estábamos esperando. Ya no volverás a destruir la selva. Quiero, perdón. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!